Como venimos haciendo ya en este caso, mi tercer año de presidencia en la comisión, citamos a todos los sectores. De hecho pasa lo mismo que siempre, algunos vienen, otros presentan costos y no vienen. Lo mismo va a pasar seguramente a la audiencia pública, que acabamos de informarle que vamos a audiencia pública, porque lo que tiene que ver con la normativa vigente es que si es un servicio público, taxi es un servicio público, se dirime por audiencia pública cualquier eventual incremento. Seguramente la audiencia pública en breve, de acuerdo a los compromisos tomados por la nueva conducción, va a salir, nosotros ya presentamos, está saliendo ahora de mi oficina los papeles como corresponde, para que todo el mecanismo se dispare. En presidencia se va a decidir la fecha, se va a decidir el lugar, supongo que haremos de vuelta acá, eso ya lo decide presidencia. Y una vez hecha esta audiencia pública, sí vamos a tener ya la decisión concreta sobre un eventual reacondicionamiento en el costo del taxi o cualquier otra resolución que se vaya dando, ¿no? Ha presentado proyectos, pedidos en función de estos distintos sectores, ¿de qué números se está hablando, cifras? Sí, están hablando, algunos piden 27 pesos la bajada de bandera, 2,70 la ficha, otros están pidiendo hasta 30 pesos la bajada de bandera, 3 pesos la ficha, otro sector pide escalonado, algo de 32 pesos y 2,50 la ficha. O sea, son varias las presentaciones, sé también que hay otras presentaciones que nos llegaron, pero telefónicamente me dijeron que estamos llevando, bueno, nosotros mientras que no tengamos los elementos en la mano no podemos analizar, pero lo que sí tomamos el compromiso en este momento es de concretamente empezar a conversar el tema readecuación de tarifas y otra cuestión que ellos nos pidieron, que tienen que ver concretamente con que la ordenanza que se estableció el año pasado es que cada dos veces en el año se iba a revisar la tarifa. Lo que ellos piden, me parece que un buen criterio es que haya fecha fija para esta eventual revisión, lo que no significa readecuación. O sea, y bueno, propusieron marzo y septiembre, así que lo vamos a discutir en la comisión, creo que no hay mayor inconveniente con esto, pero concretamente respecto de si para el vecino, que entienda que todavía no hay ningún nuevo precio fijado en el taxi en posadas. Si sigue la misma tarifa, dependerá por supuesto de cómo se, los debates y cómo se definen en este caso con las reuniones. Exactamente, hoy todavía cuesta 20 pesos la bajada de bandera, 2 pesos la cuadra, eso es lo que está vigente, porque a veces pasa de que la mal información y a veces algunos poco más pillos ya empiezan a cobrar en nombre de lo que empieza a trascender. Entonces, concretamente desde acá no surgió nada, se dispararon los mecanismos, se hizo la primera reunión, de acá sale la audiencia pública, hecha la audiencia pública, se realizan los pasos pertinentes respecto de cuánto es toda la parte legal y técnica, pasa al ejecutivo y ahí recién vamos a tener una nueva tarifa eventualmente en posadas.